Físicamente todavía falta seguir trabajando, pero creo que estoy en un muy buen punto y bueno, con muchas ganas y ya las baterías cargadas. Fecha difícil, o por lo menos una triple fecha complicada, ¿no? Porque primero no sabían si podían venir, ahora bueno, algunas lesiones dejan algunos jugadores fuera también. ¿Cómo la ves en particular en esta oportunidad? Sí, la verdad que sí. Bueno, esta triple fecha va a ser un poco dura también, más que nada porque pasa a ser tres partidos en pocos días. Pero bueno, ahora como les estaba diciendo, nosotros por suerte pudimos viajarlo más bien, sí hubieron muchas lesiones, que es normal también en el comienzo de una temporada. Pero bueno, creo que los que vengan estamos todos en una gran forma y bueno, pronto para afrontar estas tres fechas. ¿Cuánto pesan las bajas que tiene Uruguay? El caso de Luis Suárez, el caso de Cavani, mismo Sebastián Coates que no va a estar. Y muchos, son jugadores muy importantes la verdad, eso lo sabemos, son referentes del grupo. Pero creo que bueno, a los que les toca estar en su lugar, creo que están preparados. Y bueno, tenemos estos poquitos días ya para prepararnos que empezamos muy a la tarde. Bueno, la verdad que un poco complicado, ¿no? Yo creo que hablé con lo de la selección, con la gente que se encarga de eso, y me dijeron que tenía que viajar y sin problema pude viajar. Y bueno, estoy muy contento de poder estar ahí en la selección. Había muchos rumores de que no se jugaban los partidos de eliminatoria, pero la verdad que yo, como te dije recién, me contacté con el equipo de trabajo que tiene la selección y me dijeron que en todo momento que tenía que viajar a Uruguay y acá estoy para dar lo mejor. Todos los partidos son muy difíciles, creo que hicimos una buena Copa América, merecimos mal el partido, pero la verdad que bueno, ahora hay que prepararse de la mejor manera para estos tres partidos que se nos vienen y ojalá que podamos sacar los puntos posibles para quedar ahí arriba. ¿En qué momento personal te encuentras vos para tener minutos en la selección? Bueno, la verdad que me siento muy cómodo, creo que recién arrancó la liga y estamos ahí arriba. Creo que estamos trabajando muy bien con el nuevo entrenador y la verdad que me siento muy cómodo. En el caso nuestro fue más lo que salió por ahí en los medios, que en realidad lo que fue la interna del club, porque en ningún momento nadie nos impidió de nada, nadie nos sugerió nada, así que fue todo muy normal.